El hype es un arma de doble filo, porque sí, a todos nos encanta tener esa emoción que causa la espera por un juego. Ya saben, trailers, demos y declaraciones de sus desarrolladores hablando bien del título. El problema viene, como toda ilusión, cuando la realidad es muy diferente y resulta en una completa decepción. Por eso hoy en NBL Extra te traemos 7 juegos que prometían y no cumplieron. GTA The Trilogy Definitive Edition No necesariamente los juegos nuevos generan emoción en sus fans. Esto lo demostró el anuncio de esta colección, que aunque sí, Rockstar nunca prometió nada del otro mundo, los fans esperaban algo mejor porque estaban celebrando los 20 años de la franquicia. Además, hablamos de juegos que formaron parte de la historia de muchos gamers. GTA III, Vice City y San Andreas, auténticos referentes en la historia de los juegos de mundo abierto. De hecho, algunos pensaban que Rockstar lanzaría un remake de alguno de estos juegos, ya que comenzaron a tirar mods que mejoraban gráficamente los lanzamientos originales. Pero la decepción no llegó cuando se anunció que en realidad serían remasters, sino porque fue un trabajo muy mal hecho. Estos ports estaban basados en las versiones de móviles, ya que Rockstar no tenía muchos de los archivos originales del juego, dando como resultado ports a la prisa, hechos con IA, que generaron problemas con la iluminación, modelos de los personajes, y en general cambios al estilo visual que dañaban la atmósfera de estos videojuegos. Sin olvidar que todo esto valía 60 dólares. No es lo que los fans de GTA merecían, sin lugar a dudas. EVOLG Seguro no recuerdas a EVOLG, nadie lo hace. Era un juego traído por los desarrolladores de Left 4 Dead, donde cuatro jugadores debían cazar a un monstruo controlado por otro jugador. Una dinámica similar a la que tuvo después Dead by Deadlight, incluso ganó un premio por ser el mejor título presentado en el E3 de 2014. Se esperaba algo que revolucionara a los juegos multijugador, pero pasó al olvido por su contenido limitado que forzaba a los jugadores a comprar un pase de temporada y demás problemas con microtransacciones. Intentaron hacerlo free to play, pero ni así pegó, y en el 2018 cerró sus servidores. Aunque la comunidad logró que 2K reviviera a los servidores en 2022, tampoco tuvo un gran regreso, y finalmente, el pasado julio de 2023, los servidores de EVOLG fueron cerrados para siempre. Cyberpunk 2077 Ok, este juego actualmente es una buena experiencia, muy bien optimizada, claro si tienes una consola de nueva generación, pero es inolvidable la manera en que este videojuego causó hype. CD Projekt Red presentaba una nueva IP con un tráiler conceptual por allá de 2013, generando expectativa por presentar el tema del Cyberpunk. Pero realmente, la emoción vino después del lanzamiento de The Witcher 3, ya que con toda la buena crítica que recibió aquel juego, los jugadores no podían esperar la siguiente propuesta del estudio, y en CD Projekt Red tampoco hicieron mucho para controlar el hype. En 2018, tuvieron una presentación exclusiva para la prensa en L3 de ese año, con un demo que dejó a todos muy contentos, e incluso les regalaron una figura del juego. Años después se descubriría que este era un demo falso, que no representaba nada de lo que llevaban hasta ese momento, y que solo fue hecho para convencer a los periodistas de lo que se vendría con el juego final. Básicamente vendieron humo. Fueron muchos años de crunch laboral, retrasos, y cómo olvidar ese estúpido cartel amarillo con el que CD Projekt Red anunciaba que la fecha de lanzamiento cambiaba una y otra vez. Finalmente tuvimos esa versión que fue terrible para consolas de octava generación. Más de un juego de Ubisoft podría estar en esta lista, pero esos los dejaremos para otra parte. En este video concentrémonos en Watch Dogs, un título que se presentó con un demo en L3 de 2012. Llamaba la atención por su concepto de hackeo. Esto prometía mucha inmersión en el juego, y qué decir del apartado gráfico. Luego de una extensa campaña de marketing, donde incluso pusieron a streamers a jugarse todo el juego completo en Latinoamérica, y muchos retrasos, Watch Dogs salió a la venta con mucha decepción. Se veía peor gráficamente de lo que prometían, y su gameplay no resultó tan novedoso. Controles incómodos al manejar, repetición con la mecánica de hackeo, y poca profundidad en su mundo, sumado a algunos bugs en el gameplay, con una historia cliché y poco interesante, dieron una de las mayores decepciones del 2014. Aunque eso sí, marcó el inicio para una franquicia nueva de Ubisoft, que incluso tuvo dos títulos más. E.T. de Atari Quizá parezca sorprendente que digamos que E.T. fue una decepción para el público de aquella época, ya que no había E3, bueno, hoy en día tampoco ya hay E3, pero me entienden, tantos medios masivos para la mercadotecnia como hoy en día. Sin embargo, E.T. fue una decepción porque estaba basada en una exitosa película de Steven Spielberg. El juego fue desarrollado por Howard Scott Warshaw, a quien le propusieron hacer un videojuego en solo 5 semanas de desarrollo, para que estuviera disponible en las navidades de ese año. Para ponernos en contexto, un juego de Atari tomaba al menos 8 meses. Además, algo curioso es que Howard solo tuvo 36 horas, para inventar el sistema de juego. Esa navidad no solo se decepcionó a quienes esperaban jugar E.T., sino a toda una industria que ya venía de juegos malísimos. Muchas personas creyeron que después de E.T., los videojuegos no tenían futuro, y los cartuchos que no se vendieron de E.T. fueron enterradas en el desierto. Pero esa es historia para otra ocasión. Daikatana En NBL Extra ya hemos hablado del increíble trabajo de John Romero en series como Doom y Quake. Es por eso que cuando Daikatana se anunció, el público tenía hype por la nueva IP de este grande de la industria. Pero lo triste es que Daikatana tuvo problemas en su desarrollo. El título fue retrasado porque no querían usar el motor de Quake, llamado iVetech, y esperar a la segunda versión de este motor gráfico. El error más grande de John Romero fue pensar que sería fácil portear todo su avance a un nuevo motor gráfico, ya que este cambio de motor obligó a empezar de nuevo el desarrollo de Daikatana. El juego tenía un curioso eslogan. Oh, John Romero está a punto de convertirte en su perro. Lo cual no ayudó cuando el título salió al mercado y decepcionó por la inmensa cantidad de bugs, así como las insoportables misiones de escolta, donde los NPC que escoltábamos se hacían la automorición o simplemente dejaban de moverse, haciendo extremadamente estresante pasarse el juego. Avengers Lo peor de Avengers es que aunque nadie esperaba mucho de este juego por la polémica con los rostros de los personajes y sobre todo por la implementación de un sistema que priorizaba la experiencia online y cooperativa, es que aún con todo eso, que nadie tenía muchas expectativas, logró decepcionarnos. Hablamos del juego inspirado en la franquicia más exitosa del cine, sobre todo en aquellos años cuando la popularidad de Marvel aún no había decaído. Tenía poco de haber salido Avengers Endgame. El resultado fue un juego que pese a que lucía bien gráficamente, era súper repetitivo con controles torpes que recordaban a cualquier juego mal hecho de superhéroes de la generación del Xbox 360, pero con gráficos más bonitos. Avengers siguió siendo polémico aún después de su lanzamiento. El contenido adicional, aunque gratuito, no mejoraba la experiencia de juego. Spider-Man salió solo para la versión de PlayStation 4 y su balanceo era risible cuando lo comparabas con el de su propio videojuego. Hoy en día, Avengers ya ni siquiera está disponible en las tiendas digitales. Un fracaso en toda regla que quizá no merecían estos personajes. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Dinos qué juegos pondrías en la lista y quién sabe, quizá aparezca en la siguiente parte de este top. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram para contenido exclusivo. También no te pierdas nuestros streams así como ningún otro video del canal. Hasta la próxima. Bye.